Chicos, este es un especial Copias con animación Lo cuendo y hoy es el día Hoy toca Hola, soy Germán El inglés The English Hola, soy Germán y te he puesto este teclado A que alguna vez estuviste dentro de tu mamá por 9 meses El inglés O mejor dicho, The English ¿Por qué? Porque en la ciudad en la que estoy ahora El 80% de las personas habla inglés Y he tenido un par de problemas con eso Primero que todo, mi nombre Una vez hice un video de esto, pero les voy a recordar ¿Cómo sabe mi nombre es Germán? Pero en inglés se pronunciaría Germán Que en inglés significa Alemán Ok, empecemos con que todo el mundo cree que soy de Alemania Ok, puedo vivir con eso Pero la parte difícil es la pronunciación Cada vez que tengo que hacer algún trámite, tengo problemas Les voy a poner un ejemplo, pero va a estar en inglés Sé que muchos de ustedes no hablan inglés Pero de todas maneras espero que puedan entender Bienvenido en Eichon, en nuestra oficina Eichon ¿Qué puedo hacer por ti? Eichon, quiero abrir una cuenta bancaria Ningún problema Eichon, solo dígame su nombre Eichon Si, si, mi nombre es Germán Garmendia Ok, Germán Garmendia No, 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 Germán Ajá, Germán No, mira Germán 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 Ok, mejor vamos por parte Ajá G G Brrrr Man Man Germán Germán El canal de YouTube Suscríbete Subo vídeo todos los viernes Jajaja Sí, sí, todos los viernes Todos Tampoco olvides seguirme en mi queridísimo Racebook Links como siempre están acá abajo en la descripción de este video Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes Chao, chao Chica lámpara, concédeme todos mis deseos Quiero un pony rosado Estúpida lámpara Chao